Resultaba difícil imaginar, hace un tiempo atrás cuando con Guado, con Santiago Álvarez, compañeros bien presentes, con Mariano Recalde, recorríamos los pasillos de la Facultad de Derecho de la UBA de Buenos Aires, les resultaba difícil, decía, imaginarnos este momento histórico. ¿Quién nos iba a decir, Cuargo, cuando liderabas Juventud Presente y recorríamos, íbamos juntos las marchas del 24 de marzo y de las marchas de la Resistencia que organizaban las madres, marchamos juntos, que hoy íbamos a estar viviendo un momento histórico como el que estamos viviendo. La verdad que emociona ver tanta gente y eran otros tiempos, les decía, eran tiempos donde agradeciaba la política del norte de Metaz, la política que venía instalada del consenso de Washington, la política que nos marcaba desde el norte y que nos decía que los jóvenes no teníamos lugar en la política argentina. Esa política que se instaló en los años 90 en nuestro país y que hizo que la juventud se alejara y que no tuviera lugar de participación. Por suerte, era la misma política que decía que indultaba a los genocidas, a los pocos genocidas que se habían encontrado en el juicio de juntas y a esos pocos genocidas encima los lideraban. La verdad es que estaba pena y estos muchachos que estaban acá atrás, el Cuervo, Guado, Mariano, Santiago y tantos otros y tantos otros que están acá y de otras organizaciones eran los que resistían en los años 90. Por suerte llegó Néstor en el año 2003 para abrirnos los ojos a millones de argentinos y hacernos ver también a otras formas y hacernos recuperar la política, la política como herramienta de transformación social y mostrarnos el camino de la soberanía política, de la independencia económica, de la justicia social. Ese camino que nos mostró Néstor y Cristina es el que pretendemos continuar hoy y es el que desde la Mesa Cristina 2011, acá en La Pampa, queremos apoyar y queremos decirle a todos los campeanos que acá y a los presidentes de la Nación que acá en La Pampa hay también una alternativa y que está planteada en esta mesa y a estos compañeros que están acá atrás y los que están acá abajo y todos los que estamos acá en este salón. Ese es el proyecto por el que luchamos. El proyecto que soñaron nuestros libertadores, que soñó Manuel Begrano, que soñó Manuel Moreno, el proyecto que soñó José San Martín, que soñó Rosas, el país por el que lucharon los impudentes de Bicoccia, que lo que generaron Perón y Evita. Ese país y esa lucha que emprendieron el Calabino Ortiz, que emprendió Don Arturo Cauretche, John William Cook. Ese es el camino que queremos defender. Ese es el camino. El camino que nos mostraron y por el que dieron la vida a los 30.000 compañeros desaparecidos y por el que lucharon por la justicia, que lucharon las madres y las abuelas y los hijos de Plaza de Mayo. Por todos ellos, por Néstor y Cristina, nunca ven al compañero ni un paso atrás. Muchas gracias.